¿Qué sucede, Esma? ¿Ah? ¿Por qué esa actitud? ¿Ahora yo tengo la culpa de esto? Esas personas tuvieron la intención de ayudarme. Sin embargo, los echamos en lugar de agradecerles. ¿Y qué si le estamos una casa desocupada? ¿Acaso nos haremos menos millonarios? No entiendo. ¿Es una orden eso? ¿De qué hablas? ¿Cuál orden? Señorita Esu, ¿quiere que prepare el desayuno afuera o adentro? ¿Qué? Señorita Esu, ¿podría darme dinero? ¿Para qué? Dinero para las compras de hoy. Señorita Esu, ¿dónde instalarán los puestos de comida? ¿De qué hablas? ¿Cuáles puestos? Estamos repartiendo comida por el alma de su padre. Preguntan si deben instalarse en la plaza o cerca de los trabajadores. Si no tiene efectivo, una tarjeta. Es mejor adentro, hará frío. Señorita, entonces, ¿será en la plaza o pueden hacerlo frente a la mezquita? ¡Ya basta! Es suficiente. ¿De qué están hablando? ¿Por qué me lo preguntan a mí? La señora Capitán dijo que de ahora en adelante debemos preguntarte todo. Ya que dices que eres de Sobostagli, tú tomarás las decisiones. ¿Así son las cosas? Así es. Bien. De acuerdo. Lo voy a hacer. ¿Así que quieres que tome las decisiones? ¡Perfecto! ¡Muy bien! Tomaré las decisiones a partir de ahora. ¿Qué era lo que querías? Desayuno. Vamos a desayunar afuera, Serpil. Comeremos con una agradable brisa. Pero prepara la cena adentro. Porque no nos gustaría que la abuela se enfermara. ¿Qué más? Dinero. 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 Eso, ¿qué estás haciendo? Deme hasta aquí. ¡Qué vergüenza! Aquí tienes. Esto te servirá. Te pagaré luego, Esma. Es un préstamo. ¿Qué más? ¿Qué sigue? La comida. La comida. Diles que preparen tanto en la plaza como cerca de los trabajadores. No, no, espera. Diles que preparen otro puesto frente a la casa. Deberíamos participar. Comer también, ¿cierto? Sin embargo, dudo que podamos salvar el alma de mi padre con un gran festín. Ni siquiera acabando con la hambruna mundial lo haríamos. ¡Que pague por sus crímenes! Hagamos la fiesta de todos modos. Lo disfrutaremos. Ofreceremos buenos platillos. Señorita, el joven Harum está aquí. Dijo que le avisáramos. Vinieron a ver la casa. Vaya que no perdieron el tiempo. Creo que son bienvenidos. Son más que bienvenidos. Trajeron alegría. ¿Qué le ocurre? Se volvió loca después de la muerte de su padre. Dios mío santo. Vamos, niña. Date prisa. ¡Date prisa! ¡Eso! ¿Qué? Cometes un error, querida. ¿De qué error estás hablando? ¿Qué hay de malo en ayudar a aquellos que lo necesitan? Si querían un techo para vivir, la vivienda pública sería suficiente. Basta y sobra con ello. ¿No lo viste? Apenas se enteraron de la casa, vinieron corriendo. ¿Una persona que fue echada la noche anterior regresaría eso? Abre los ojos, mi niña. No son buenas personas. No dejes que se interpongan entre tu abuela y tú. Ella trata de protegerte. Entonces debió haberme protegido de su hijo, Esma. Necesitaba de su ayuda cuando era niña. Ya no me sirve. Ahora soy una adulta. No me sirve. Está bien para empezar, ¿no crees? Bueno. ¿Bueno? ¿No querías una más grande? Hijo, la fachada es terrible. ¿Acaso no la ves? Nermin Shanlin nunca está conforme. Ah, bien, de acuerdo. Es una casa bonita, maravillosa, me encanta. Te dije que confiaras en mí, ¿no? Cualquiera pensaría que me compraste la casa. Vamos a echarle un vistazo. Encontré mi habitación, mamá. Hijo querido, lucharemos hasta el final. ¿Qué dices? Bienvenidos. Aquí viene la campesina. Bajemos a saludarla. ¿Entonces les gustó la casa? Que si nos gusta, nos encanta. Muchas gracias. Solo tengo una duda. ¿Los muebles se quedan? Bueno, solo si lo necesitan. ¿Pueden dejarlos? Es mejor que se queden. Los míos solo ocuparían una habitación. Además, eso, querida, debemos limpiar la casa de inmediato. Pero, ¿cómo debemos organizarlo? ¿Qué debemos hacer? ¿Se van a mudar el día de hoy? Sí, así es. La casa está desocupada. ¿Para qué esperar? Nuestras cosas ya están en camino. Bueno, la casa seguirá aquí. No se irá a ninguna parte. Entonces, ¿por qué la prisa? Mi madre habla de más. Ella es inquieta. Bien, entonces, cerramos el trato, ¿sí? Llena los espacios en blanco. Puedes firmar aquí. ¿Qué es? Es un contrato. ¿Qué? ¿Qué? Ya llené las partes necesarias. Es para el arrendamiento. Llenas tu parte, lo firmas. Eso será todo y podemos celebrar. No, no puedo hacerlo. ¿Pero cómo? Estaba emocionado por esa parte, la de los abrazos. Debí empezar con los abrazos. En fin. ¿Mamá? No nos mudaremos hoy. Te lo agradezco. Espera, ¿qué estás haciendo? ¿En serio? ¿Qué estás haciendo, hijo? Eso. Después de todo lo que ocurrió, deberías haber entendido que no voy a aceptar cosas a ciegas. Ya nos conocemos lo suficiente, ¿no? Sí, pero si pagas el alquiler, ¿cuál sería el punto de esto? ¿Me sirve? Tendré trabajo. Podríamos vernos allí. Ahora tengo que ir a verte una y otra vez. Será un poco agotador, pero... ¿Hola? Decidimos no mudarnos hoy. Regresa las cosas. Pero no hagas tonterías. No apresures las cosas. No tenemos prisa, hijo. Dame eso. Anda, escribe una cifra. No importa si es una cifra simbólica para poder mudarnos. Vamos. No, te digo que las regreses. No las necesitamos ahora. Hijo, diles que traigan mis cosas ahora, de inmediato. ¿Acaso no me entiendes? Que las regreses. ¡Ay, ya basta! Chicos, dejen de hacerme enojar. Me gusta la casa, apunta. Por favor, escribe una cifra. Está bien, tráelas. Cambio de planes. Buen chico, así es. Llegó el momento del esperado abrazo. No puedes huir de mí, eso vos, Dagli. Estás atrapada. Ah, serpil. ¿Ah? Ayuda a la señora Nermin con la limpieza. ¿Qué ocurre? ¿Por qué miras a mi abuela? Pensé que era la que tomaba las decisiones. Así es, es cierto. Bien, entonces. Vamos, date prisa. Señorita, eso. Vamos. ¿A dónde, señor Yemal? La llevo a la empresa. Órdenes de Ali. Ya puedes irte. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Alí, eso está en camino, tal como lo hablamos. No tengas piedad por ella, es por su propio bien. Gracias por ver el video.